El señor de los anillos Una trilogía de películas sencillamente épica Y también una de mis franquicias cinematográficas preferidas de todos los tiempos En este vídeo os traigo 10 curiosidades sobre las películas del señor de los anillos Número 1 Cuando Freud está ojeando el libro de Bilbo en Rivendell Se muestra una página con runas enanas que traducen así Está cerca de la piedra gris cuando llama el zorzar Y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin Esto es una referencia al Hobbit Ya que las runas hablan de la entrada secreta en la montaña solitaria Número 2 La escena en la que Gandalf se golpea accidentalmente la cabeza no estaba en el guión A Ian McKellen se dio realmente con la viga Y a Peter Jackson le gustó tanto que la mantuvo en la película Número 3 Los versos del principio hablan de 3 anillos, 7 anillos, 9 anillos y 1 anillo El número resultante es 3791 Y al revés es 1973 Fecha de la muerte de Tolkien Número 4 Cuando Bilbo tira el anillo antes de salir de Hobbiton El suelo donde cae era magnético para evitar que el anillo rebotase Esto se hizo para demostrar la importancia y el peso del anillo Número 5 La escena de la lucha entre Lurge y Aragorn Cuando éste le lanza la daga Aragorn y la desvía Fue totalmente improvisada La daga era real que se suponía que debía golpear al árbol de detrás de Aragorn Pero debido a las malas capacidades de las armaduras de los orcos El actor dentro del traje la lanzó directamente hacia Viggo Pero éste fue lo suficientemente rápido para desviarla Por eso esta escena fue improvisada Número 6 El niño que está escuchando la historia de Bilbo con los ojos abiertos Es el hijo de Peter Jackson Número 7 Originalmente la narración en el prólogo iba a ser hablada por Eli Hawood Pero pensaron que la información narrada no tenía mucho que ver con el personaje de Frodo También se consideró a Ian McKellen Pero finalmente se decidieron por Cate Blanchett Número 8 La imagen de Aragorn que aparece en el póster de la Comunidad del Anillo En realidad pertenece a las dos torres Concretamente a la batalla del Abismo de Helm Si te fijas bien, vemos que lleva puesta una malla Cosa que no ocurre en ningún momento en la Comunidad del Anillo Número 9 Eli Hawood solo necesitó una toma para la escena En donde Frodo salta a la balsa cuando era perseguido por los Nazgul Número 10 Peter Jackson hace cameos en las tres películas En la Comunidad del Anillo sale comiéndose una zanahoria en el Pony Pisador En las dos torres aparece la batalla del Abismo de Helm Y en el Retorno del Rey es uno de los hombres de los barcos que aborda a Aragorn en la versión extendida Y esto ha sido todo por hoy Pero antes de seguirte no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal Tampoco te olvides de compartir este vídeo y de seguirme en Twitter e Instagram Yo soy Top Films y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima